¡Oyee! ¡Ay! ¡Fa bonito compadre! ¡Comparitos! Sí, comenzamos Y que se sienta el ambiente Y que se sienta la diversión compadre Vamos a mantener el largo ¡Se lo miren! ¡Hasta, compadre! ¡Y vean! ¡Lo partimos! ¡Así, no! ¡Y de ahí por el señor, domadito! ¡Y sope las manos arriba! ¡Y de ahí por el señor! ¡Y adónde están los caballeros de esta noche! Pobre mi corazón, de cara de latín Pobre mi corazón, de cara de latín Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Te podrás buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz, lo deseo Pobre mi corazón, de cara de latín Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Y ya no podré cantar más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, de cara de latín Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Te podrás buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz, lo deseo Pobre mi corazón, de cara de latín 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 Porque no hay amas que hacen mis sueños Pobre mi corazón, deja de latir Pobre mi corazón, ya lo tiene duelo Me tengo traficar a un nuevo corazón Que tenga un conquisto después Pobre mi corazón, deja de latir Pobre mi corazón, ya lo tiene duelo ¡Que siga la rueda! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Mirad! 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 Y ya no podré cantar más por el corazón Si el mundo ya llora sin consejo Pobre mi corazón, deja de latir Pobre mi corazón, ya lo tiene duelo No te podrá buscar un nuevo corazón Que tenga un buenísimo deseo Pobre mi corazón, deja de latir Pobre mi corazón, ya lo tiene duelo ¡Mirad! 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 ¡